... ...quiero agradecer por la visita de mis compañeros de partido... ...portavoz de vivienda en el Congreso de los Diputados Ana Zurita... ...portavoz de infraestructuras, también el Congreso Andrés Dorite... ...y Sebastián Lerésma, también diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife... ...que han querido estar en la isla de La Palma una vez más... ...no es la primera vez que están, para poder seguir aportando en el seno del Congreso... ...nuevas soluciones, alternativas, medidas que ayuden a facilitar... ...y mejorar la vida de todos los palmeros, lo hemos dicho del minuto uno... ...todo suma, todo aporta, todo viene a ayudar a levantar, a recuperar... ...a la isla de La Palma de una muy complicada situación... ...que nos ha puesto la naturaleza en el camino y que creo que... ...estamos demostrando con creces que queremos levantarnos, queremos recuperarnos... ...y mirar adelante con futuro para todos los palmeros... ...y que puedan seguir desarrollando su vida aquí. La verdad que ha sido una mañana intensa de trabajo, poniendo medidas... ...específicas sobre la mesa y que, ojo, espero que también puedan ser apoyadas... ...por el Gobierno de España para esa ansiada recuperación... ...en la que todos debemos formar parte y todos poner también posibles soluciones... ...sobre la mesa. Gracias. Gracias.